Y convoca a Ana una campaña positiva en el que predominen las propuestas y no las agresiones. Esto en virtud de que se mantendrían los ataques a través de Trolls Centers contra varios candidatos. ¡Habramos historia! En la guerra todo se vale y lo mismo ocurre con las campañas electorales. Pero aquello es precisamente lo que pretende cambiar el candidato a alcalde de Goyaquil por el partido Suma. Quiero invitar a todos los candidatos de todos los partidos políticos a que hagamos una campaña diferente, con altura, positiva, con ideas, sin insultos, sin calumnias, sin mentiras, sin los Trolls Centers. Más bien una campaña donde predominen las propuestas. En un cantón vecino, Milagro, se asegura que ocurre lo mismo. Denuncian una campaña desleal y arbitraria por parte de la actual administración municipal. Puso 222 murales diciendo que iba a inaugurar 222 obras con las seis. Y ahora ha cambiado donde decía Paco Sán, ponen Daniela Sán, la hija, que era vicealcaldesa. Eso es jugar sucio. Y lo que pedimos nosotros es que se repiten las reglas del juego para todos los partidos. Días atrás, el postulante Aquiles Álvarez también se quejó de la campaña anticipada y del sorteo para el debate. Pero ahora continúa con sus recorridos, visitando las parroquias Letamendi y Feberes Cordero de la Urbe Porteña. Incluso jugó voleibol en el parque de Puerto Liza. Por ustedes, por las mujeres y por todo Guayaquil hay que recuperar el tejido social, hay que recuperar la unión de los barrios. Es la única manera de recuperar a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Mientras que la candidata a prefecta de Guayas participó en un encuentro con los jóvenes para proponerles un proyecto que busque incentivar el deporte y evitar los vicios. Juventud segura es tener a 100.000 niños y niñas y jóvenes alejados de las calles y de la amenaza de las drogas a través de programas y semilleros deportivos. La creación entonces de dos polideportivos en la provincia va, va por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.